Queremos reiterar a nombre del gobierno nuestro homenaje a Belisario Velasco, nuestra solidaridad a su familia, a sus camaradas, a sus amigos, entre los que nos consideramos, y nuestro reconocimiento al rol que él tuvo como un demócrata que fue y que mantuvo esa postura desde roles muy distintos, oponiéndose desde el primer momento a la dictadura y entrando como primer funcionario democrático a este palacio en la época de la transición. Como parte también de su rol fue una autoridad de la seguridad pública y como tal siempre creyó que la democracia debía tener herramientas apropiadas para, con estándares altos y respeto a los derechos humanos, combatir el crimen y también el terrorismo, como estamos haciéndolo hoy día con la presentación de este proyecto de ley. Con motivo de su fallecimiento, el presidente de la República nos ha solicitado al Ministerio del Interior que declaremos duelo nacional por dos días en su homenaje.